Hola Javier, te llamo para decirte que mataron a tu hermano Cuando a mi hermano lo mataron, yo no me encontraba allí Yo me encontraba en Yopal, donde el servicio prestaba Al escuchar esa noticia, yo me quise, fue morir Mi hermano Vilmar Orozco, era un gran muchacho Pero llegaron unos bandidos, a mi hermano agarraron A mi hermano lo mataron, su muerte la corrió Mi hermano Vilmar Orozco, que no le temía la muerte Él decía, si a mi me matan, me dejaron de hacerlo peleando Pero lástima que lo cogieron, cuando no andaba por a su hermano Y hay donde los encuentre hijos, hay donde los encuentre Cuando termine el servicio, a bailitas vuelvo yo Y hasta que no hagan lo mismo, no quedaré tranquilo Hermano Vilmar Orozco, que no hagan lo mismo Y hasta que no hagan lo mismo, no quedaré tranquilo Ahí llegó mi hermano, su vida para siempre se acabó Hermano mío, te asesinaron, mi muerte la vengo yo Hermano Vilmar Orozco, que no le temía la muerte Y decía, si a mi me matan, deberán de hacerlo peleando Pero lástima que lo cogieron, cuando no andaba por a su hermano ¡Gracias por ver el video!